hola a mis amigas de youtube sean bienvenidas a otro vídeo y si hay amigos también que están viendo este vídeo gracias por estar aquí en este día les quiero mostrar algo lindo que me llegó vean es es un huipil de marcador pedí a mis familiares que me lo enviaran entonces tengo una mi hermana que que ella me hace el favor entonces esto es lo que les quiero mostrar esta belleza que está aquí atrás y este bordado está hecho en el estilo de marcadores tejido en telar de cintura y les cuento también a la vez les quiero contar cómo es que yo cómo es que empezó o cómo es de que yo hice este huipil de hecho yo lo yo lo empecé cuando estaba en en guatemala yo lo empecé estos son los trabajos que yo les cuento que hago entonces y o sea que hago que hacía bien dicho disculpen ustedes porque yo pues si regreso al pasado me emociono y a mí me gusta tejer entonces por eso es de que yo les digo que yo hago verdad pero no este yo lo empecé y cuando yo tuve la oportunidad de venirme para acá entonces yo dejé lo dejé así lo había hecho un poco y lo dejé así luego pedí que alguien me lo terminara entonces me costó créanme que me costó mucho para que alguien me lo terminara de tejer porque nadie se compromete hacer algo que ya está empezado entonces a través de conocidas que tengo que saben también de este tejido y me hicieron favor de determinarlo entonces yo les quiero mostrar aquí cómo es que que se se hace en verdad ahí lo tengo así como está pero esto son de dos lienzos este es un lienzo así es como se compone el huipil tal vez algunas pensarán que es de todo el ancho no es de dos este es digamos que este es la mitad miren ustedes ven ahí aquí está la terminación de un lienzo entonces los gráficos o las revistas vienen como de medio pedazo de medio adorno digamos desde el inicio hasta acá acá es el pulmón y ya de ahí pues entonces se voltea la revista y se vuelve otra vez como a retroceder hasta finalizar aquí entonces esto es así como se se hace verdad primero se hace uno luego después se hace el otro así como está este miren es del del otro lado digamos que el huipil yo lo voy a dejar aquí se compondría en así en un lienzo es este y el otro va a ser este vean me va a quedar lindísimo cuando lo voy a usar es uno de los colores favoritos que a mí me gusta entonces yo todavía lo tengo que que costurar aquí hacerle el cuello costurar lo aquí porque se costura o sea se se juntan los dos lienzos y luego dejar la manguita a mi tamaño verdad aquí no está bien todavía entonces lo tengo que costurar donde está la manga también así aquí abajo llegar hasta el final entonces eso es como componemos o componemos o más que todo se hace este huipil este es un cuello nada más es así lo lo llamamos que es un cuello miren es un cuello porque aquí está del color del de la urdida o se puede decir así entonces va a quedar todavía de la cintura hacia arriba todavía queda este color cuando son huipiles llenos de marcador que el que yo así los llamo muchas personas así le llaman allá en mi pueblo es que todo esto está está lleno de adorno todo no te no tiene manguita sino que llega el adorno hasta acá abajo solo dejan un poquitito y luego empiezan ya con el adorno entonces son huipiles llenos verdad de marcador tienen otro costo por ejemplo este les voy a decir el costo de este está como de 1500 uno porque así me han dicho que que cobran hay otras que cobran menos otras que cobran más entonces depende del del hilo también que tiene porque este hilo solo la 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 urdida déjenme contarles que solo de esto y se lleva alrededor de una libra y el hilo pues es fresco no es como los que usaban antes que son de como de lana o acrílica para que me entiendan más porque hay personas que están en diferentes países y van a ver esto y van a decir qué clase de hilo utilizan antes las señoras utilizaban como el acril a así como en nosotros pues yo lo conozco más que todo como lana fina es que yo conozco entonces lo que lleva pero eso es muy como caliente entonces ya conforme los años a las fábricas yo me imagino que han sacado nuevos hilos al gusto de las personas entonces esto es es de de otro hilo que que es más más como fresco entonces para que sube el adorno pues cada tejedora tiene su forma de trabajar verdad y hay quienes pues usan de ese hilo que yo les digo de lana fina como para la urdida entonces porque dice que tarda más entonces en mi caso yo ya no casi yo ya ya no traté de usar ese hilo me gustó más este que una mi amiga me contó que este estaba mejor entonces opté por esto pero esto está más caro por eso les digo que depende el hilo que lleve aquí como el de aquí así también el precio hay también de seda de hacerlo el adorno también hay de seda pero les digo que el de seda pues se tiende a levantar mucho hay que dejar bien metidas las puntas al finalizar una punta para que no se salga y si se sale se va como en colo chando como haciendo como gamusita entonces no por decirle así como que no es muy recomendable algo así verdad pero las señoras que que les gusta así pues ellas así lo hacen verdad entonces yo pues aquí tengo utilice una clase de bolita que se llama cristal cristalito se llama parecido al dmc entonces eso es lo que yo tengo aquí pero de hecho lleva bastante dinero en el adorno por eso es que vale así caro porque lleva bolita tras bolita y si se dan cuenta aquí tiene varios colores tiene varios colores entonces por eso es que lleva lleva bastante hilo entonces una cajita está costando como 37 38 40 que sales allá en mi país verdad entonces cuando se tiene bastante así como dinero entonces se compra se compra todo todo el hilo pero cuando no entonces se compra por partes verdad entonces esas revistas ya vienen con el cuello ya y sólo de copiarlo y ya queda en el diseño de del cuello verdad entonces esto es así como más o menos así es como va a quedar más o menos así va a quedar el huipil verdad entonces yo les quise mostrar un poquito de esto porque es algo que que les digo es de y los trajes verdad de que yo utilizo entonces por eso es que yo les quise mostrar este y como cuando me llegó pues yo me me sentí feliz por haberme llegado este este huipil que tiene tenía añitos de estar ahí guardado verdad entonces al venir aquí pues yo todavía no lo venía costurado al terminar las señoras con aguja de mano lo costuran es esto de aquí aquí unen los los dos lienzos y también aquí pero como yo lo voy a costurar el cuello ahorita y esto de aquí no venía bien entonces por eso es de que yo lo desaté y ahora pues lo voy a costurar a máquina gracias a dios que tengo mi máquina también entonces lo voy a arreglar el cuello voy a arreglar la manga y voy a costurar lo bien verdad como a mí me gusta hacerlo entonces pues yo les quise compartir esto a ustedes porque les he dicho verdad que ya son parte de mi vida y como me gusta la costura me gustan las cosas así entonces por eso decidí de compartirles a ustedes ojalá pues que les haya gustado este vídeo y gracias por estar aquí y si no te has suscrito a mi canal que es marina blogs te invito a que te suscribas y a todos o a todas las que llegaron hasta el final de este vídeo gracias que dios me los bendiga a cada uno de ustedes y que compartan los vídeos verdad yo los hago con mucho esfuerzo para subirles un vídeo más así que les agradezco verdad y si te gustó pues dejar manito arriba y compartir verdad eso es lo que yo les digo para que muchos me conozcan y sigan viendo más vídeos que yo subo gracias amigos y amigas y que dios me los bendiga cada uno de ustedes en esta hora y será hasta un próximo vídeo